Paciencia y comprensión, les he pedido todos los días que los he estado atendiendo, porque así ha sido, o sea, he estado atendiéndolos todos los días. Muchachos, por favor, entiéndanme también a nosotros aquí en la escuela. Nosotros no tenemos al 100% todo para poderlos atender, para poder recibirlos a todos, pero estamos tratando de resolver y de recibir los más que podamos, de acuerdo a las instalaciones y a los espacios y al mobiliario que tenemos. Ahorita tenemos 2.345, teníamos anteriormente, ahorita con los de primer año, o sea, se fueron de cuarto y llegaron de primero, ahorita debemos estar como unos 2.570 y tantos, porque los de primero todavía no los podemos contabilizar al 100, porque estamos en el proceso todavía de preinscripción.